Bajo Techo TV Bueno, bienvenido a los amigos televidentes Y que bueno que hemos empezado en esta zona, en este sitio Yo creo que este es el puntual, la puerta de apertura de toda América y el proceso de colonización Mucha gente cuestiona, pero bueno, la historia es esa Para que nuestros televidentes se pongan en atención Nosotros estamos en la Plaza Colón, frente a la Catedral Primada de América La plaza que conocemos como Parque Colón Es la plaza mayor de la ciudad colonial y está rodeada de un grupo de edificios de gran valor arquitectónico Mira, otra cosa que yo entiendo que conocen ya muchas de las personas que quizás están viendo este programa O que lo verán durante la semana Es el hecho de que este es un nido ecológico Estamos rodeados de una gran cantidad de palomas y palomos Que bueno, se nutran de la atención de la gente Y una de las características de este espacio público La gran cantidad de árboles y el buen equipamiento urbano que tiene Van con la gente y es uno de los espacios más agradables Y democráticos Y democráticos Porque aquí hay de todo Gente rica, turista, gente pobre Y esa es una de las características de un gran espacio público Y lo que nosotros tenemos con el Parque Colón La Plaza Mayor es un gran espacio público Que inclusive está registrado en una organización internacional Que se llama Grandes Espacios Públicos Como el mejor espacio público de la República Dominicana Hoy hablaremos de esta edificación que está aquí atrás de nosotros Justamente estamos hablando de construcciones famosas Y quizás la construcción más famosa y más importante que tenemos No solo en el país, sino en América entera Es la Catedral de Santo Domingo Cuyo nombre ha sido discutido mucho Bueno, yo recuerdo que el Padre Vicente Rubio Eliminó todos esos nombres Dijo que no, que no Que esta Catedral nuestra Se llama Catedral Prima de América O Catedral de Santo Domingo Exacto Y ya le quitamos todas esas coletillas Que son complicadas La gente nos retiene Esta edificación se comienza a construir Entre 1514 y 1521 Cuando se consagra el sitio de la Catedral Y se le atribuye a un gran arquitecto Rodrigo de Liendo Que también es responsable de la Catedral de Sevilla Es una catedral que se desarrolla entre dos estilos En un momento en que se estaba pasando del estilo gótico al renacentista Por eso nosotros vamos a encontrar en nuestra Catedral La gran nave central con un estilo gótico bellísimo Sin embargo, el Limafronte, la fachada frontal, la fachada oeste Vamos a encontrar una bella fachada renacentista Con una serie de elementos platerescos que le dan gran valor a su arquitectura Hay que destacar también que hay dos elementos Digamos que transicionales Como son los retablos que son barrocos Aunque son posteriores a la construcción de la Catedral Por eso son barrocos En la utilización de las formas El torneado de las columnas que tienen muchos de esos retablos O altares, como realmente la gente le llama Y que las pilastras, es decir, los apoyos Son de carácter románico Entonces, ahí también hay un híbrido entre la estructura de la edificación Y la piel, el vestido de la edificación Es una edificación sumamente importante que todo dominicano debe conocer Aquí, cuando el pirata Francis Drake invadió la isla Puso las caballerizas de su tropa dentro de la Catedral Y la saqueó llevándose una cantidad de elementos Que han sido, que están exhibiéndose en los museos británicos Sin embargo, todavía queda un vestigio de aquella invasión Que es una bola de cañón en el techo de la Catedral Que es el testigo de aquel desafuero inglés contra la colonia española Vamos a un corte y volvemos en construcciones famosas Estamos en el interior de la Catedral Primada de América Catedral de Santo Domingo El portentoso edificio que construyera Rodrigo de Liendo Entre 1515 y 1521 Y que todavía en 1525 se le hacía un trabajo de consolidación o algo así Sí, esta Catedral estuvo varios años, muchos años realmente en construcción Hasta llegar a su estado actual Lo principal que encontramos en esta, la nave mayor de la Iglesia Catedral Primada de Santo Domingo Son sus bellos arcos góticos Es un sistema de arcos puntiagudo propio del estilo gótico Y con la contradicción aparente De que las pilastras donde terminan todos estos arcos Son realmente pilastras románicas No son tan bellas como son las pilastras del estilo gótico Pero yo creo que eso cuando el televidente lo vea Se puede dar cuenta que hubo una mezcla como experimental De elementos constructivos Entre esas pilastras románicas y los aces de nervadura Que salen de cada uno de los puntos altos Que simulan capiteles para convertir la cubierta No solamente de la bóveda central Sino de las bóvedas laterales En ese techo como tejido Que yo supongo que mucha gente viene aquí y se queda absorta mirándome Es uno de los espacios más bellos que tenemos Sin un atractivo o sin igual Para mí esa contradicción es una muestra De que esta iglesia es una iglesia que se hizo Entre dos momentos estilísticos Está terminando el gótico Y está comenzando de alguna manera el renacimiento Una de las características también importantes Que se tienen que señalar Son los bellos vitrales que cierran los arcos góticos geminados Y el arco de herradura del altar mayor Que son obras del artista plástico dominicano José Rincón Mora Es una muestra de que el arte moderno puede convivir perfectamente Con una edificación histórica Sí, es bueno que sepa que esos vitrales son del siglo pasado Ya estamos en el 21 a 11 años Y que además Este templo ha sido dotado de aire acondicionado Aquí no se pasa calor La tecnología llegó a él para ver el plástico No solamente de los fieles Sino de las personas que vienen en actitud turística A conocerlo por dentro Otra cosa es que La planta de esta iglesia Este templo Es cruciforme como se le llama Nosotros estamos debajo del transecto Donde se cruza una tímida nave transversal Con la nave principal longitudinal Que es la central Y que tenemos el altar barroco Que lo pueden ver con el trabajo elaborado De las formas con que esa madera es tratada Y todo lo que le está brillando es pan de oro No es oro como mucha gente cree Es un híbrido Es un tratamiento decorativo Muy propio de aquellos tiempos La catedral está formada por una nave central Dos naves laterales A las cuales se le van Se le fueron añadiendo una serie de Capillas Que tienen diferentes estilos Es un espacio realmente rico Es un espacio que hay que conocerlo Que hay que vivirlo Y vamos a encontrar aquí Una serie de condiciones especiales Por ejemplo, nosotros estamos parados Sobre la tumba del Duque de Rivera Que murió en 1570 Así que hay enterrado Una serie de prohombres Y hombres importantes Desde la época De esos primeros años de la colonia Entre las características de la catedral primada de Santo Domingo Hay una serie de números Que pueden llamar poderosamente la atención Hay 14 naves 14 capillas Que tienen 14 columnas Libres frontales Frente a la puerta Franqueándole Y hay 16 columnas adosadas Además de que hay 3 altares Claro, el principal y los dos laterales Este tipo de cosas Uno las cuenta Y les fascina Porque ahí se demuestra Como está todo organizado De manera acompasada Que no hay elementos sueltos La característica de la capilla Es interesante Nosotros vamos a encontrar capillas Con diferentes materiales Eso va a depender del presupuesto De la riqueza de la familia Que donaba la capilla Hay 3 capillas Realmente importante En la catedral Una es la del obispo Geraldini Que fue el primer obispo De la catedral Otra es la de Rodrigo de Bastilla Que está enterrado ahí Está enterrado ahí Está enterrado La de Rodrigo de Bastilla Es una capilla renacentista Diseñada y construida Por Rodrigo de Lindo Que fue participar Maestro, constructor, arquitecto De la catedral Y está también La capilla del Sagrario Que tiene como característica Una bóveda plana Gótica Con pintura mural Todas estas características Nos van a demostrar Que en determinado momento En la villa de Santo Domingo Existían familias Con muchos recursos Que eran capaces De construir Este tipo de capillas Y otros con menos recursos Pero eran capaces De sacrificarse Es bueno significar también Que la catedral Tiene cuatro fachadas Distintas Una de sí Es decir La fachada principal O frontal Es muy diferente Como es obvio Al ábside Que está del lado opuesto Del este A donde sale el sol Y que como ya ustedes vieron La que es la fachada norte Que tiene el cabildo Encima de la puerta norte Que incluso rompe el arco Canopial principal De esa fachada Es muy diferente A la fachada sur De este edificio Así es que Tienen ustedes un reto Cuando van a la catedral Porque además de todas De todas las maravillas Que hay dentro Por fuera Hay todo un simbolismo Gráfico Elementalmente apreciable Junto con La gran base Del campanario Que se supone Que debía tener Una altura Muy diferente A la que terminó Teniendo una simple Espadaña Que es lo que tiene Y no un campanario Esta catedral privada De América Me supone que Los militares De la fortaleza Osama No quisieron Que se construyera Más alto Porque iba a ser Más alta Que la fortaleza Osama Y eso parece Que era cierto Por las dimensiones De la base Nosotros queremos Reconocer En esta edición De conclusiones Famosas A los arquitectos Restauradores Que han estado Trabajando En esta Bella iglesia Referimos Al arquitecto Eugenio Pérez Y el arquitecto Esteban Prieto Que son los responsables De mantener Esta pieza De arte Arquitectónico En la mejor condición Ha sido señores Un placer Haber estado Con ustedes En este Gran programa Grandes Construcciones Construcciones famosas En Bajo Techo TV Y no se pierdan Un próximo programa Con Emilio Borea Y Omar Muchas gracias Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina